Hola, hoy voy a seguir con la especie de serie esta de intentando buscar mi mejor mascota digo mi mejor mascota porque bueno, sé que las habrá mejores, pero ahora mismo lo mejor que puedo hacer yo ya sabéis que es intentar, os lo voy a enseñar, quitarle el bloqueo y meterle fuerza contra monstruos así que bueno, he hecho unos cuantos cerradores, de hecho tengo aquí bastantes cofres acumulados así que voy a acabar este con vosotros que ya me queda nada y abrirlos todos a ver qué tal, a ver qué proporción de cofres manual mascota me sale realmente, a ver, podría hacer lo típico de ahorrar y a la que salga uno en venta a comprarlo pero bueno, voy haciendo así arradores y... uy, que no he activado ni la sala, bueno, es que no es esta sala y ya de paso pues, bueno, saco algún que otro ítem y bueno así que vale, solo me queda esta sala y bueno, mientras aprovecharé para comentar temas actuales de Metin2 bueno, básicamente está ahora el tema de la fusión sobre la mesa pero bueno, hay algunas cosas interesantes a mencionar bueno, de la fusión básicamente, ahora ya hace 4 o 5 días que nos han fusionado y la verdad es que yo el tema de la actividad en los servidores yo me esperaba más actividad, no sé, o sea, pensaba que al juntarse sería un caos que no cabríamos y bueno, yo creo que la cantidad de gente que ha quedado es bastante buena no agobia tampoco la cantidad de gente hay muchas tiendas que eso me gusta y bueno, supongo que en un momento dado si ahora sacaran un mapa, pvm, chungo, lo que sea, pues habría gente para formar un grupo y tal así que eso, eso bien y no sé, yo creo que realmente el único aspecto negativo que ha habido es el tema de los nicks que a ver, yo por ejemplo, pues hombre, me tuve que poner yts por poner algo en ese momento ya pensaré a lo mejor dentro de un tiempo algún otro nick pero bueno, es un tema que da mucha rabia pero hay que verlo como una forma de ver es un nick, yo que sé sí que muchos lo teníamos hace años, años y años pero bueno, hay que quitarle importancia y ya está, es lo que hay y bueno y por lo demás, pues no sé bueno, hubo un anuncio que me pareció interesante que decía que bueno, que esta semana iba a haber fusiones en otras comunidades y que tenían que ser sí o sí esta semana porque era el tiempo que había entre el evento de Halloween y el de Navidad así que bueno, esto básicamente nos viene a decir que dentro de nada ya va a haber el evento de Navidad a ver, bueno, a ver qué tal este año supongo que va a ser lo mismo de siempre lo bueno es que que bueno, siempre suele haber bastantes eventillos suele haber, bueno, lleva años habiendo lo que y siempre hay algún evento además y bueno, los atuendos, los cupones, las piruletas o bueno, creo no, creo que en Navidad sí, en Navidad suelen ser las piruletas así que, que bueno eso es lo que nos espera básicamente yo con haber visto la fusión antes de fin de año me conformo voy a coger el libro de misión porque creo que he acabado ahora esto cristal de búsqueda bueno, bueno no sé realmente qué es lo mejor que puede dar esto pero, bueno, y me será la misión del MRE bueno, pues ya estaría ahora voy a subir al narrador y ya está, no sé yo ya os digo que con la fusión no tengo no tengo queja creo que no, creo que no he perdido nada la verdad es que soy tan vago que ni siquiera he entrado en todas mis cuentas o sea, a lo mejor yo que sé, lo típico de todos tenemos 70 cuentas almacenas a lo mejor es que he entrado en 5 pero bueno doy no sé, espero no haber perdido mucha cosa tampoco lo importante, pues no sé, no he hecho nada en falta la verdad así que bueno, todo bien me van a matar o sea, llevo hechos 7 o 8 radoles no he muerto ni una vez de hecho, ya veis, es que me cojo todo y tal Ibai muero ahora o sea bueno me gustaría bastante poner ya el libro de de calaza monstruos la verdad por otra vez, bueno ponerlo en sangrado o veneno por decir, hostia una cosa menos me dedico entonces a la estola y yo creo que ya tendría prácticamente el bueno sin contar cosas de item shop el máximo daño que podría alcanzar y ya con eso pues intentar hacer algún algún récord porque es que ahora mismo vi que estaba sacándole a los metines ahora mismo así sin nada porque es que no llevo nada digamos pepino 23k mi último vídeo de récords me estaba sacando 27 así que eso vamos lo superó en un momento entonces bueno intentar acabar de a ver el narrador o sea yo vine a hacer narrador no matar príncipes bueno a ver si me cae una banda entonces bueno una vez tenga todo eso pues lo iré grabando todo o iré haciendo seguimiento de como como consigo las cosas bueno básicamente porque tengo que tirar ítems tengo que bueno al final sacar el libro o comprarlo o lo que sea así que bueno ahí hay cosillas que hacer así que bueno supongo que el narrador este se me va a complicar porque le habré metido nada más pegarle veneno sangrado así que pero bueno tampoco realmente o sea si le meto veneno sangrado da igual porque lo mato igual ahora mismo por la piruleta porque bueno hago unos narradores así sin chamana ni nada para gastar poco y si y si tengo así un ratito pues incluso sin alquimia lo bueno es bueno es el tema de de los años de transporte la verdad es que todo lo demás de momento no lo he encontrado mucha utilidad bueno parece que que si que me lo voy a cargar rápido el narrador bueno primero lo más importante que es quitar la alquimia vale esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale pues bueno voy a coger los cofres 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 supongo ahora 8 o 9 vale esto ya está entonces vale voy a ver si hago un poquito de hueco más que nada para no tener bueno se me habrá llenado el inventario de porquería voy a tener que estar ahí cogiendo cosas en el suelo vale pero al menos ponerlos vale aquí está todo lleno ponerlos así que no hayan en el tercero y en el cuarto inventario vale así ya está más o menos aceptable y ahora cuando me eche pues bueno la gracia es que me salgan yo que sé dos o tres cofres manual mascota y a ver que a ver que pasa venga venga vale así que bueno voy a empezar a voy a empezar a abrir cofres tengo a ver pues son 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 bueno no son tantos pero bueno ya os digo dos o tres cofres manual mascota con tres estoy más que contento y más que satisfecho y a ver que pasa ahora así que bueno vamos a darle ya sé que se me va a llenar todo esto de mierda y voy a tener que estar mirando lo que hay en el suelo pero bueno bueno bolsa de emociones muy interesante vale bueno voy a simplemente comentar si sale algo interesante bueno no me viene nada la verdad es que teniendo en cuenta que antes ni las cogía no es tan pena ni que mire la media mmm bueno la verdad es que es mejor abrir muchos porque cuando haces un ahorrador y no te sale nada sientes que has perdido el tiempo o un año de transporte por el momento bueno el ticket de entrada al menos bolsa de emociones otra vez cinto de almas pues de momento ningún cofre manual mascota hombre digo yo que que alguno me va a salir ¿no? si no sería bastante decepcionante la verdad pues de momento esto y perder el tiempo es más o menos lo mismo bueno más bolsa de emociones no os preocupéis que me voy a hacer muchos selfies no mejor en la mascota pero selfies me voy a hacer muchos bueno pues me quedan 35 así en un momento manual de habilidad joder no sé nada cofre manual mascota mira cofre manual mascota perfecto vale el anillo de transporte si que lo voy a coger a ver si me sale al menos uno más agata bueno esto a ver no vale nada pero pero bueno al menos me sirve esto no sé si vale algo así que lo voy a coger por si acaso y bueno ¿dónde va a salir un cofre manual mascota más? bueno mascota varierosa otra vez pensaba que era cordones sólidos eso sí que me interesa que hay un arco ahí por subir vamos a emociones otra vez vitrilo bueno este cofre de agarrador la verdad es que es un cofre bastante triste pues me quedan 15 y se lo he sacado un cofre vamos ya puede ser el cofre de mi vida bueno cofre de mi vida una mascota bueno 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 si me sale otro triunfo fan éxtasis bueno si bueno voy a coger queda mira otro bien ya tengo 3 bolsa de emociones cordones sólidos cordones sólidos bueno bueno esto más o menos veis el drop o sea hacer agarradores así entretenerse y sacar cosillas de estas pues bueno está bien seguramente me va a dar un manual de recuperación uno de yankee uno de alcance y me voy a quedar uno con una cara de tonto pero bueno otra gata y bomba de oscuridad robar más bueno se me ha llenado esto de porquería he hecho esto bueno tiene mi kit no shp me molesta sobre todo en este inventario que es donde tengo el equipo aquí no quiero aquí no quiero bromas bueno así que ahora sí voy a abrir los cofres bueno a ver qué tal no sé qué probabilidad habrá pero bueno a ver qué pasa tengo 3 así que vamos a ver o sea si no me sale cofre manual de mascota que digo cofre de estos de caza monstruos o de fuerza contra monstruos al menos que me salga yo que sé resistencia guerrero berserker bloqueo cosas que que me den a mi sustento y motivación manual de recogida perfecto solo falta el de alcance y el de recuperación rompe magia este tampoco vale una mierda y espiritismo estupendo estupendo creo que vale más la gata que esto bueno en fin no me puedo quejar porque me han salido 3 cofres pero pero la verdad es que bueno me decepciono bastante pero bueno no pasa nada voy a seguir con esta serie no sé si bueno si compro el libro pues la serie va a ser poniendo el el libro y si no pues a lo mejor cuando junte directamente 10 cofres manual de mascota o muchos muchos cofres de arrador vuelvo a hacer un muido de este tipo vale para no ser muy repetitivo así que bueno si os ha gustado el vídeo si os gusta este tipo de vídeos en el que os voy enseñando como voy desarrollando menos juego y esas cosas comentarlo y darle apoyo para ver que tipo de vídeos os gustan y ya está no olvidéis comentar seguirme en el instagram mago jaimetin y nada nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.